Bienvenidos a Paragos, La Gana 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 Quique querido ¿Cómo le estás pasando en esta fiesta? Bien, muy linda ¿Qué opinas de las mujeres que hay? ¿Te gustan? ¿Diste algo para encarar? No sé si para encarar, pero para... Para pasarla bien Para pasarla bien, bailarla un poco Bailarla un poco, divertirse Están con amigos Están con amigos, eso es lo importante ¿No? Somos unos pibes bárbaros Nos siguen sacando fotos Acá tenemos a Sandra que saca fotos Qué buena que está Sandra ¿La viste a Sandra? Se parte como un queso Mami Vos la gache no podés Uy no No me mostré No, que me tiré todo No, que me gustó No, que me gustó Ay ¡Gracias! 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 ¿Saliendo con alguien? Así como empezando una historia. ¿Corrió el rumor? No, no es cierto. ¿No es cierto? No. ¿Y un picoteo así, tranquilo? Un picoteo tranquilo siempre. ¿Lo conozco? No voy a preguntar más nada. ¿Segura? Entonces el rumor no es cierto. ¿Suspendemos el rumor? Suspendamos el rumor porque acá nada es nada. ¡Gracias, barnizaje! ¡Gracias! ¿Hay una rosa poca semi como en paintball quede? ¡Minera rosa! ¡ == ¡No, nos vemos en el automópol. ¡Vamos allí a poco! ¿Porque luego Yeish 1969 rul6 en vivo y en directo con la parejita del año estamos acá en vivo con pablito y la lista cómo andan cómo la pasan muy tranquilos no la vas a sacar a bailar qué bailaron hemos bailado americanos cuál es la música que les gusta bailar a ustedes a vos que te gusta a ella le gusta todo a ella le gusta todo es fuerte son declaraciones exclusivas claro pero decime que a ella le gusta todo vos podes tu mismo en todo me empiezo a preocupar por vos bueno cualquier cosa si te hace unos pesos te uso algo vos mi pedís wonky más mírico willky es la gloria pero bueno hay que hacerlo tenemos que lograr de auspiciante bueno pablito proyectos para este año contarnos de la obra de teatro estamos esa Llegando una obra de teatro, con un amigo de mi infancia. Dos personajes estrenamos antes del Mundial y después del Mundial de Huelve. Ah, muy bien. Y decime, proyectos personales, esa obra que querías hacer. También. ¿Tuviste respuesta de la gente con las historias? No, pero igual vamos a escribir igual. Bueno, perfecto. Si necesitas ayuda, tengo un par de historias que son muy jugosas. Bueno, buenísimo. Nos tenemos sentada a tomar un café. Bueno, vale, buenísimo. Pero con otros nombres porque estoy hasta en las bolas. Está bien, está bien, está bien. Testigo de identidad reservada. Sí, por favor, por favor. Gracias, Pablito. De nada. Nos vemos. La Cache me tapa las tetas. La Cache me tapa las tetas. La Cache me tapa las tetas. Los caso. Tienen que tener una acción. ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece perfecto.